La Comisión Nacional de Economía Creativa oficializó la culminación de la participación de nuestro país en la nueva edición del Rally Latinoamericano de Innovación desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, donde se anunciaron buenos resultados. Nosotros logramos aportar el 14% de las sedes a nivel de toda América Latina. Yo creo que eso merece un aplauso para el Consejo Nacional de Universidades, para nuestras autoridades universitarias, que en muy poco tiempo, en un tiempo récord, lograron garantizar la participación de 741 muchachos. Es un hecho de que cada una de las universidades aportó talento, recursos, creatividad en esta competencia. Todos para lograr un desempeño a como nuestra patria lo amerita. En este rally donde participan 11 países, Nicaragua destacó con más de 700 integrantes entre estudiantes y docentes en los diferentes desafíos que presentaron importantes proyectos de innovación abierta e impacto social, a los cuales se les dará seguimiento. Queremos expresarles que Cinemateca está comprometida con este proyecto y que estamos abiertos siempre, disponibles, a seguir haciendo las coordinaciones para futuros eventos académicos que sean de mucha utilidad para nuestros jóvenes. Como Ministerio de Economía Familiar, animarles a continuar con ese espíritu joven. Nosotros como Ministerio, a través de la articulación con las demás instituciones, promovemos el talento joven, promovemos el talento emprendedor. Y eso quiere decir que esta idea que ustedes propusieron ahorita en el rally, ganen o no ganen, pueden continuar. El rally latinoamericano de innovación es organizado por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina, el Centro de Innovación de Ingeniería de Uruguay y la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería de México. Y se ha realizado desde el año 2014, en los cuales Nicaragua ha tenido excelentes resultados. Nelson Hurtado, Multinoticias.